María José Campanario dispuesta a ir a los juzgados para defender a Andrea Janeiro María José Campanario se ha cansado de dudas e insultos y ha querido, a través de un vídeo publicado en Instagram, confirmar que la cuenta arroba María José Campanario oficial es suya y, ya de paso, advertir a uno de los usuarios que comentan sus fotografías que deje de insultar a Andrea Janeiro Esteban hermana de sus dos hijos y rectifique ante sus últimos comentarios sobre ella La última persona que ha dudado de que esta cuenta fuese mía es una persona que se dedica a insultar a la hermana de mis hijos y a acusarme de un delito de suplantación de identidad Grabo este vídeo para decirle a esa persona que todavía tiene tiempo de rectificar antes de que interponga una demanda contra ella, ha dicho la mujer de Jesulín de Ubrique en un vídeo casero grabado por ella misma en blanco y negro Resultan especialmente llamativos los astas con los que acompaña su vídeo, en los que da la cara por la hija que su marido tuvo con Belén Esteban Para que no quede un mínimo de duda y para que, nombre del usuario, se entere de lo que tiene que hacer en vez de ir insultando a menores por ahí Almohadilla soy yo Almohadilla a los niños no se les toca Almohadilla no es mi hija pero como si lo fuese Almohadilla no más bullying, ha escrito María José Esta red social está siendo la vía de escape de la odontóloga en su dura enfermedad crónica Por ello, también ha querido aprovechar la oportunidad para agradecer su apoyo a todos los que la defienden en su lucha contra la fibromialgia. Sabéis que me ayudáis muchísimo Una enfermedad que le ha hecho vivir una temporada muy dura solo compensada por la gran demostración de amor de Jesulín, con el que volverá a casarse el próximo mes de julio La celebración será con toda nuestra familia confesaban en exclusiva a la revista Hola Decidí casarme con mi mujer en la salud y en la enfermedad por todos los días de mi vida. Y no voy a dar un paso atrás, confesaba el diestro Decidí casarme con mi mujer en la salud y en la salud